Fuego Carruseles Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Es que ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Eso, otra vez Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz, ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Es que ya me voy negrita a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Surda, surda, surda Noticia ¡Vámonos! ¡Zumba, me cago! ¡Y eso es el salsofón único! ¡Zumba, me cago! Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles 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 A los carruseles